Es el Pastor Emilio Agüero. Por favor, recibamosle con un fuerte aplauso. Pastor, queremos escuchar. Buenas noches, hermano que Dios me bendiga. Les veo poco porque las luces me encantan, así que tengo un mensaje, pocos minutos que quiero darles a ustedes. Cuando Juan me llamó para dar una palabra de tambora en esta época cristiana tan importante, pensé que podría hablar con ustedes, aprovechando que acá hay tantos hermanos de distintas congregaciones, representan distintas iglesias y líneas, aunque sean algunos muchos jóvenes, hay algunos siervos de Dios en este lugar. Y me pareció una linda oportunidad para dar un mensaje o transmitir una inquietud que tengo como pastor y parte también del Cuerpo de Cristo en este país. Justamente el eslogan que Juan escogió era Recordando la Reforma. Y estuve pensando un poco en todo lo que aconteció hace 497 años y leyendo un poco en cuanto a los reclamos que hizo aquel monje agustino llamado Martín Lutero, del cual de aquella denuncia o de aquella protesta salimos nosotros los cristianos evangélicos y sus distintas denominaciones. Entonces me di cuenta de que de alguna manera 497 años después podríamos estar en peligro de caer en algunas cosas que justamente en aquella época reclamamos. Ustedes saben que la motivación de aquel monje fue que veía los abusos de la iglesia romana en cuanto a la venta de indulgencias. Ellos querían construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro y vieron una manera de recaudar dinero vendiendo indulgencias. En aquella época la gente prácticamente no tenía acceso a la Biblia porque no había imprenta. Solamente un grupo selecto de monjes y de estudiosos tenía acceso a las Escrituras. Y los abusos cometidos por la autoridad en aquella época le hacían a esa gente ignorante decirle que si ellos daban una cierta suma de dinero quitaban del purgatorio las almas de sus parientes y ellos también se ganaban el cielo. Lógicamente eso era una barbaridad porque en primer lugar la encontra la palabra de Dios y en segundo lugar sabemos que la palabra de Dios nos dice que no hay un purgatorio, que hay un cielo, hay un infierno y de que solamente somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo y por la gracia de Dios y no por comprar una salvación o hacer obras como enseñaba el catolicismo romano. Entonces, este monje estudiando la Biblia encontró que la justicia de Dios era por medio de Cristo, se le reveló. Él no entendía tampoco, pero el Señor le mostró esto a este monje y colgó sus 95 tesis que son muy interesantes, vas a encontrarlo en internet si lo vas a buscar, donde hacía un reclamo muy directo contra el papado de la época, donde reclamaba y exigía que la autoridad espiritual de la época diga la verdad y no vayan detrás de la codicia del dinero para grandes y majestuosas obras que al fin y al cabo a Dios no le importaba. Este hombre cuelga sus tesis 95 reclamos y con el tiempo se va organizando la postura de los protestantes y lo resumieron en cinco puntos de que nosotros, los cristianos protestantes, decían ellos, nos guiaremos solamente por las escrituras, la Biblia. En eso creo que todos coincidimos. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano seguía también por la tradición y por las bulas papales, que muchas de ellas contradecían los principios bíblicos que están acá escritos con los apóstoles. Entonces, al decir eso, ya filtró muchas herejías que estaban siendo enseñanzas al pueblo y después, como un dominó, fue cayendo todas las demás posturas protestantes. Iba a ser solamente la escritura nuestra única autoridad. La salvación es solamente a través de Cristo, no hay otro camino. La salvación es solamente por fe y no por obras. La salvación es solamente por gracia. Y todo esto hacía que la gloria y la honra sea solamente de Dios. Esos son los cinco puntos que resumían, de alguna manera, la línea que iban a seguir los protestantes. Nosotros, 500 años después, somos, de alguna manera, sus hijos, hijos de aquella reforma. Y, de alguna manera, estamos corriendo algún peligro de volver a aquello que nuestros padres han protestado. Hoy en día, ustedes saben y quiero que estudien en la teología, por ejemplo, en la prosperidad, que te enfoca tanto a la gloria en este mundo a que vos tenés que ser una persona absolutamente exitosa y bendecida económicamente en todas las áreas. Yo no tengo problema que Dios quiera bendecirnos y, de hecho, lo hace. A mí me bendice. No estoy en contra de que los cristianos prosperen. Yo no estoy en contra de que los cristianos tengan metas, visiones, que busquen alcanzar el propósito de Dios en su vida. Pero hay algunas líneas que dan un énfasis tal a esta tierra, a esta gloria humana, que desenfoca la mirada del cielo. Y la Biblia dice en Colocese 3.2, poner la mira en las cosas del cielo, no en la tierra. No estoy diciendo que no anhelemos una mejor casa, un mejor pasar, una mejor educación para nuestros hijos, ni un mejor trabajo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de nuestra motivación primera. Estoy hablando de que a Dios no se le compra con plata. Estoy hablando de que a Dios se le agrada por fe. Eso dice la Biblia. Y que fundamentalmente los que realmente son salvos tienen características indiscutibles y notorias. Cuando una persona es salva, se nota que es salva. Cuando una persona es salva, no hace falta decirle a alguien yo creo en Cristo. La gente se da cuenta que crees en Cristo. La Biblia dice que en Juan capítulo 3, y no lo voy a estar leyendo versículo por versículo, porque a lo mejor no podés leer porque hay un poco de oscuridad donde lo trajiste en tu Biblia, de que había un hombre que era mucho mejor que vos y que yo. Un hombre que conocía la Biblia mucho mejor que vos y que yo. Un hombre que tenía ya años y años de trayectoria en la fe. Era un referente, un líder, un hombre que amaba a Dios. Un hombre que era respetado, era una columna del templo. Era un hombre anciano, íntegro. Moralmente era mucho mejor y que vos y que yo. Era un hombre que estaba mucho más comprometido en la obra de Dios que vos y yo. Y él fue de noche a buscar a Jesús y le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios porque no nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesús le dice, algo que a mí me llamó la atención y a mí me dio mucho miedo cuando lo leí. Dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y le dijo tres veces, en el versículo 5, 7 y 9, te es necesario nacer de nuevo. Y yo dije, si este hombre no clasifica, ¿cuánto menos yo? Si este hombre que conoce la Biblia, que era ya un anciano, que era un hombre moralmente intachable, que era un líder de su pueblo, que era un pastor, que era un sacerdote, él no clasificaba para entrar al cielo. De los cuantos menos yo, Emilio Agüero, un joven aquí, gentil, paraguayo, que no conoce nada de la Biblia, y de que lo muchísimo que conoce la Biblia, es tal vez el 1% de lo que conocen esos hombres. Y mi Biblia moral está llena de problemas por mi vida en el mundo. Y este nació en la fe, y era un anciano, y era un hombre íntegro. Y a él le dicen, no te irás al cielo, sino naces de nuevo. Eso a mí me preocupó mucho. Y empecé a estudiar la palabra de Dios, con respecto a que realmente decía, esto tiene mucho que ver con la reforma, y con lo que Lutero predicó. Evidentemente la salvación es por obra. Decimos eso, pero no lo creemos. Porque realmente cuando yo te pregunto, o le pongo a un cristiano evangélico, ¿por qué te iría al cielo? Y te diría, porque yo le amo a Cristo, porque yo le sigo a Cristo, porque yo le enseguí mi vida a Cristo, porque yo... Pero nadie dice, solamente mira al cielo por pura gracia, porque estoy lleno de problemas y de pecados, y por más grandes cosas que logro en este mundo, no soy nada delante de Dios, sino fuese por su gracia. Es difícil que a veces lo entendamos de una manera realmente profunda. Como que nosotros queremos forzarlo todavía para ganar algo delante de Dios. Desde nuestras propias obras, hasta de repente hacer pactos, promesas, sacrificios, de todo tipo. A veces inclusive cambiamos ídolos, ¿verdad? Teníamos antes ídolos, estando en la religión de algún santo, y hoy tenemos ídolos evangélicos, que es algún predicador famoso referente. Formamos líneas, nos ponemos rígidos en nuestras líneas, desprestigiando y militando al que está al lado, y creyendo que nosotros tenemos la única verdad. Estamos lleno de orgullo, soberbia, hay una altivez espiritual, como nunca antes había en la iglesia en general. Hay un debate en las redes sociales, quién tiene la verdad, quién tiene la mentira, despotricando quién es bueno y quién es malo, siendo que en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el Señor hablaba a iglesias con terribles problemas morales, doctrinales, y decía que aún era su iglesia, santa iglesia, y le llamaba a santificarse. Pero nosotros tenemos el tupé muchas veces de criticar a otras congregaciones, solamente por alguna diferencia periférica que podamos tener y decir, aquellos no son de Dios, yo soy de Dios, y entramos en un sectarismo lacerante que nos está lastimando profundamente. Todas esas son características de la carne. El Espíritu de Dios no está en una persona que actúa de esa manera. Nicodemo era mucho mejor que hoy que yo y no se iba a ir al cielo. Y el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 16, 5, examínense si están en la fe. Yo antes empecé a mirar, entonces, si yo estoy en la fe durante 2 meses, me autoevalué siendo ya pastor hace unos años atrás, y dije, ¿realmente yo estoy en la fe? ¿Realmente yo estoy quebrantado por hacer la obra de Dios o por levantar mi propia obra? ¿O por...? ¿Quiero hacer famoso el nombre de Cristo? ¿Quiero hacer famoso mi nombre? ¿Quiero hacer famoso el mensaje de la cruz? ¿Quiero hacer famoso mi mensaje? Porque el orgullo, la vanidad, está tan intrínseco en el ser humano que está en el gozo, o puede estar incrustado. Y me di cuenta de lo que la vida dice para aquel que quiera notar en Santiago 1, 18. Dice, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios. Y después dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 23, que somos renacidos. ¿Te acordás? Debes de nacer de nuevo. ¿Te acuerdas? Renacidos por medio de la palabra de Dios que viene y reina para siempre. Entonces yo entendí que lo único que tiene es la capacidad de parirme espiritualmente, de hacer nuestra criatura. No es mi línea teológica, ni mi religión, ni mi obra, sino es la palabra de Dios. Es claro, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Somos renacidos por medio de la palabra de Dios, dijo Pedro. Entonces entendí por qué el apóstol Pablo, cuando fue con los griegos, con los corintios, dijo él, en 1 Corintios 2, 1 al 8, 1 al 5, le dijo a los corintios que eran filósofos, pensantes, racionalistas. Más de uno de ustedes tal vez ha visto en debate que participé hace unos meses con un ateo, y en la televisión, y ellos son los sabios de este siglo y saben todo. Y yo dije, como dijo Pablo, me propuse no saber entre ustedes cosas algunas, sino Cristo y este crucificado. El mensaje es este, sos un pecador, estás muerto en delito y pecado, solamente la salvación a través de Cristo, tómalo o déjalo. No quiero. Bueno, pasa. El siguiente, Cristo te ama, tú tienes que arrepentirte, estás muerto en tu pecado. ¿Lo acepta o no? Sí acepto, vení acá. Y así, punto, ¿no? Hay que darle vuelta, porque si la palabra de Dios bien predicada no te convience de pecado, ya no hay esperanza para vos. Si la Biblia es predicada a un ser humano, claramente, y rechaza, no hay ninguna otra manera de que esa persona sea salva, ni por estrategia humana, ni dándole mimo y abrazo y cariño. La gente tiene que ser confrontada, la gente tiene que ser predicada, la gente tiene que ser hablada a través de la palabra de Dios, que es lo único que tiene la capacidad de hacerlo. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, vemos que el Señor le lleva delante de un valle huesos secos, eran huesos secos, estaban en un campo común de, ¿cómo se dice? Fosa común. Y el Señor le pregunta al profeta, dime Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos secos pueden vivir? Y Ezequiel le dice, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Es lo que uno quería decir, era, yo estoy convencido que esto no puede sobrevivir. No quería decir eso, porque la verdad que eran huesos secos. Dijo, Señor, no sabemos, oh Dios. Y le dice el Señor al profeta, di mi palabra, di a estos huesos secos, huesos secos, llénense de tendones, llénense de músculos, llénense de piel, después llénense de vida y formaron un gran ejército. ¿Cuál es el principio que quité de esa historia? De que no fueron las palabras del profeta que le dieron vida a esos huesos secos. No fueron las palabras motivacionales, diciéndole a los huesos, ustedes pueden fuerza, son unos campeones. No. Él dijo, di mi palabra, y él dio la palabra de Dios, y la palabra de Dios generó vida en esos huesos secos. Esos huesos secos, esa fosa común, hoy en día es el mundo, es la gente que camina por la calle. No tiene otra manera de ser sábado, de vivir, si no es predicado la palabra de Dios, tal y cual como está en la Biblia. Así que el llamado que tenemos es a predicar la palabra de una manera clara, ahí donde estemos, los colegios, la universidad, nuestro trabajo, nuestro barrio, hacer estudios bíblicos y enseñar la base de la palabra de Dios, que es la justificación, el arrepentimiento, el pecado, la salvación, la gracia, la fe. Esos principios tenés que manejarlos al dedillo en tu Biblia y enseñar a la gente, y Dios va a producir novos, Dios va a producir a través de su palabra vida en aquellos que escuchan. Ahora yo quiero hacerte en tres minutos una evaluación corta, porque estuvimos hablando de que solamente aquel que nace de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Habíamos hablado de que solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de dar vida a una persona muerta. Habíamos hablado de que Pablo no se complicó filosofando con los eruditos de este mundo, sino que les confrontó en su pecado, en su muerte, y les dijo tómen a Cristo y vivirán. Y si no lo tomó morirán. Pueden leerlo desde 1 Corintios 1, 18 hasta el 2, 16. Analícenlo versículo por versículo. Van a ver cómo Pablo enfrentaba al mundo que hoy vivimos, al mundo racionalista, filosófico, que se jacta de pensante con una mente inflada, hinchada de vanidad y de soberbia. Así Pablo le encaró para que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Ellos tenían que experimentar el poder de Dios, que era la palabra de Dios transformando sus vidas. Y si vos te vas al libro Primera de Juan, y esto es una evaluación para cada uno de nosotros, que yo también me la hice, habla de algunas características de los que han nacido de nuevo, de los que son salvos, y te lo leo. Primera de Juan, capítulo, si alguien está anotando, dice una evaluación rápida. Capítulo 2, versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, nacido nuevo. ¿Sí o no? El que hace justicia. Ustedes son justos, son justos cuando evalúan, son justos cuando juzgan, son justos en sus exámenes, en su trabajo, son justos en su vida, son justos a la hora de establecer una postura. La Biblia dice que el que nace es Dios justo. Después dice en el capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, renacido, nacido de Dios, no practica el pecado. Cuando yo leí esto, a mí me impactó. Me impactó porque dice uno versículo antes, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y yo veo muchos creyentes que hace 10 años van a la iglesia y siguen llevando el mismo estilo de vida del mundo. Cómo se visten, cómo hablan, cómo se divierten, cómo actúan, siguen siendo los mismos mundanos de siempre y creen que son salvos. Caen en los mismos que habían caído aquellos hombres, es decir, por pertenecer a una religión yo soy salvo o porque hice una oración de fe yo soy salvo. Es salvo aquel que tiene frutos. El Señor dijo voy a venir a buscar frutos. Y aquí dice todo aquel que practica, escúchame, todo aquel que practica el pecado es del diablo. No da margen a que puede que, sí, pues no, el que practica es, esto dice la palabra, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, cierto, somos tentados, podemos caer, caemos, pero no es un estilo de vida pecaminoso el que llevamos. El siguiente dice en el 4, en el 4, 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y dice aquí, hermanos, amemos uno a otro porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Eso es muy importante porque también la gente dice amar porque te amo y te da con un palo y te destroza y te difama y juzga, pero porque te ama guau. Disfraza su orgullo y su juicio con un supuesto amor que más bien está lleno de qué? Prejuicio y soberbia. El tema de amar no es así, nomás yo hago y punto, hermano, hay que evaluar. Yo me planteo como pastor si yo realmente le amo a ciertas personas y veo que estoy hallado falto en mi corazón y que Dios tiene que trabajar en mi vida y no podemos quedarnos en el molde y decir así nomás luego es. La Biblia dice que aquel que nace de Dios ama y aquí dice el 5, 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y creer en Cristo no es decir yo creo en Cristo, yo creo que algo habrá, yo creo que habrá un Dios, yo creo que hay una energía en el universo, no, creer en Cristo es conocer su mensaje, es aceptar su mensaje. Hace poco me encontré con una persona en un lugar y le dije vos sos cristiana y me dijo si soy cristiana yo creo en Dios y quien es Dios para vos y Dios es amor bueno la Biblia dice eso porque no para mi que el amor es Dios vos le amas a una persona y es Dios vos le amas a un perro y es Dios vos le amas a un gato y es Dios vos le amas a un árbol y es Dios no le dije la Biblia dice quien es Dios y le conté y cuando yo le dije Cristo es el único camino al cielo ella me dijo y que de los musulmanes y que de los chinos y que de los budistas ese Dios es injusto como solamente el camino va a ser Cristo tiene que haber muchos caminos yo te digo lo que dice la Biblia y ella se enojó con la Biblia pero me dijo yo soy cristiana yo creo en Cristo se dan cuenta que es un engaño y con esto termino el 5.4 porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo vence el sistema vence la mentalidad vence la tentación vence al mundo y esta es la victoria que ha venido al mundo nuestra fe nuestra fe es un filtro que hace que toda la basura que el sistema quiere plantarnos no pueda impregnarse por nuestro espíritu nuestra mente y nuestro cuerpo la fe es el filtro y cuando una persona quita el filtro de la fe está preparada para una cadena descendente de maldad y de pecado como lo escribe el capítulo 1 de Romanos el 21 en adelante atestados de toda injusticia aborrecedores de lo bueno implacables impetuosos deshonestos deshonrados con sus padres no aman a sus padres infatuados llenos de vanidad y orgullo y créanme que el mundo está lleno de eso yo sé lo que es cuando una persona a mí es un joven hace poco con mucho dolor salió de mi iglesia me dijo pastor yo ya no creo en Dios yo ahora me volví agnóstico ateo ya no creo en Dios y le dije ¿por qué? ¿qué te pasó? parecías tan entusiasta en la iglesia estaba tan cerca del pastor y me dijo él porque leí un libro y me di cuenta de que Dios no existe además pastor te digo algo yo quiero hacer lo que quiero hacer no quiero más vivir reprimido y le dije ahí está justamente el punto le dije proverbio 18 1 dice que el que se desvía su deseo busca ahora mira joven anda y peca anda y pervertite anda y se rebelde hace malas cosas anda y me dijo ¿por qué me decís eso? porque la vida dice que el que peca que siga pecando pero aquel que se santifica santifíquese porque el Señor da la cuenta de todos tenemos que santificarnos tenemos que buscar su voluntad tenemos que doblegar nuestra carne y tenemos que dejar que Cristo forme su carácter en nuestra vida esa es la única manera real de poder impactar el lugar donde Dios nos dio no existe un cristiano de fachada existe solamente un cristiano transformado de adentro para afuera en el cristianismo no hay maquillaje en el cristianismo es de adentro para afuera es nueva criatura el chancho bien bañado y bien lavado tiene la primera oportunidad igual al fango porque es su naturaleza peca el Señor dice nacer de nuevo nueva criatura el chancho se convierte en una oveja y la oveja no le gusta al fango no le gusta no es que está aguantando no dice al fango no le gusta le gusta los verdes pastos le gusta estar en santidad le gusta buscar a Dios le gusta respetar amar le gusta creer porque es una oveja es una nueva criatura le estoy explicando gente entonces hermanos ahora termino mi tiempo el mensaje que estoy dando yo le pido al Señor que toque el corazón de ustedes vayan a evaluarlo en sus casas vayan a evaluarlo en sus iglesias porque el Señor no nos llamó a jugar hay demasiada muerte destrucción perversión maldad allá afuera Dios nos llamó a ser gente de bendición a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y eso no se puede disimular porque lo que vives habla mucho más fuerte de lo que hablas que Dios te bendiga y dámosle la gloria al Señor ¡Gracias!